Una vez agrupados los elementos patrimoniales y masas patrimoniales, nos presenta la siguiente configuración de balance. Total del activo y total del pasivo más el patrimonio neto, 200.000. Vemos la composición del activo, activo no corriente 100.000, activo corriente 100.000. El activo corriente está compuesto de tres agrupaciones o masas patrimoniales, que son las asistencias, 50.000, deudores comerciales y otras operaciones a cobrar, 20.000 y el efectivo y otros activos líquidos por importe de 30.000. En cuanto al pasivo neto, el pasivo está compuesto del patrimonio neto por importe de 100.000, el pasivo no corriente por importe de 20.000 y el pasivo corriente por importe de 80.000. Una vez que ya hemos ordenado, por tanto, los elementos patrimoniales y los hemos agrupado en sus masas patrimoniales correspondientes, procedemos a su representación gráfica. Vamos a hacer la representación gráfica del balance obtenido y lo primero que hacemos es representar dos rectángulos del mismo tamaño. Uno correspondiente a las masas patrimoniales del activo y otro a la tendencia patrimonial más el pasivo. Tienen que ser dos rectángulos de las mismas dimensiones relativamente bien alineados, ya que ambas tienen el mismo valor, en este caso eran 200.000. Lo que hacemos ahora es subdividirlo en las partes de las pasas patrimoniales de forma proporcional a lo que representan sobre el total del activo. El activo no corriente y el activo corriente tienen ambos un importe de 100.000, por lo que ambos representan aproximadamente el 50% del rectángulo. Aunque no es necesario inicialmente, aquí en este caso ya también hemos subdividido el activo corriente en sus tres masas patrimoniales. Las existencias, que representan la mitad del rectángulo correspondiente al activo corriente, que es el área que ocupa, existencias por importe de 50.000, los deudores por importe de 20.000 y el efectivo por importe de 30.000. Vamos a ver cómo se dividimos en metropatrimonial más el pasivo. El netopatrimonial representa el 50% también, puesto que son 100.000, por lo tanto la mitad del rectángulo será netopatrimonial. El pasivo no corriente tiene un valor de 20.000 únicamente, con lo cual proporcionalmente le corresponde esa área, y el pasivo corriente tiene un importe de 80.000, con lo cual le corresponde proporcionalmente esa nueva área. Ya tendríamos realizada la representación gráfica del balance. Una vez tenemos realizada la representación gráfica, procedemos al cálculo del fondo de maniobra, comenzando de esta forma el análisis financiero. El fondo de maniobra es la parte del activo circulante que se financia con capitales permanentes, o neto o pasivo no corriente. Para ello, lo que hacemos es comparar el activo corriente con el pasivo corriente. En nuestro ejemplo, tenemos que el valor del activo corriente son 100.000, y le restamos el valor del pasivo corriente, que en este caso son 80.000. Y en este caso nos da un resultado de 20.000 unidades. Y ahora procedemos a su representación gráfica en el mismo balance que hemos hecho anteriormente. El área que ocupa el fondo de maniobra sería de este tipo. Tendríamos un fondo de maniobra positivo por importe de 20.000. Y así ya podremos determinar su situación patrimonial. Estamos ante una situación financiera normal, en la que el activo está compuesto de activo no corriente y activo corriente, en la que parte del activo corriente es financiada con capitales permanentes, puesto que el fondo de maniobra es positivo. Y las fuentes de financiación presentan neto patrimonial, pasivo no corriente y pasivo corriente. Estaríamos ante una situación financiera normal. Vamos a comenzar con el análisis mediante ratios, iniciando el análisis financiero en el corto plazo. El análisis financiero en el corto plazo. Para ello comenzaremos con el cálculo del ratio de tesorería inmediata. El ratio de tesorería inmediata es aquel que nos mide la cantidad de euros, de los cuales tenemos una disponibilidad inmediata por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo. Por lo tanto, nos va a medir la capacidad para hacer frente al pago de las deudas de forma inmediata. El cálculo de este ratio lo hacemos comparando las masas patrimoniales de efectivo, masa patrimonial más líquida del activo corriente, con la totalidad del pasivo corriente. En el caso del ejercicio, tenemos que el valor del pasivo corriente son 80.000 y el efectivo son por un importe de 30.000. Esto nos va a dar un resultado de 0,37 euros por cada euro de deuda que tenemos. Por lo tanto, disponemos de forma inmediata de 37,5 céntimos por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo. El valor objetivo de este ratio nos dice que para que sea un ratio normal debería estar comprendido entre los valores entre 0,2 y 4, que es el caso. Por lo tanto, estamos en una situación financiera normal en la que la empresa no debería tener ningún problema para hacer frente al pago de las deudas de forma inmediata. Vamos a continuar el estudio del análisis financiero a corto plazo con el análisis del ratio de tesorería ordinaria. El ratio de tesorería ordinaria nos mide la cantidad de euros disponibles de forma inmediata o realizable mediante su cobro por cada euro de deuda que tenemos en el corto plazo. Es decir, va a comparar las masas patrimoniales de efectivo más los deudores con la masa patrimonial de pasivo corriente. Si sustituimos los valores por los valores del ejercicio nos encontramos con la siguiente igualdad. El valor del pasivo corriente son 80.000. El valor del efectivo son 30.000. A los que hay que añadirle el valor de la masa patrimonial de deudores. Tiene un importe de 20.000. Lo que nos da un resultado de 62,5 céntimos de euro por cada euro de deuda que tenemos en el corto plazo. El ratio debería presentar un resultado entre 0,75 y 1 para considerarlo una situación normal en la que la empresa no tuviera problemas de pago en el corto plazo de forma ordinaria. Pero al situarse inferior a 0,75 nos encontramos con que es una situación en la que la empresa presenta un saldo insuficiente y que podría tener problemas para hacer frente al pago de las deudas de forma ordinaria. Si esta situación se agravara y no se solucionara podría llegar a conducir a una situación de concurso de acreedores por no poder hacer frente al pago de las deudas de forma ordinaria en el corto plazo. Continuamos el análisis financiero a corto plazo con el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo. Este ratio nos va a permitir medir la capacidad para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Es decir, ¿cuántos euros disponemos de activo corriente por cada euro que tenemos de deuda en el corto plazo, en el pasivo corriente? Para su cálculo lo que hacemos es comparar las masas de activo corriente con la masa patrimonial de pasivo corriente. Si sustituimos en el ejercicio nos encontramos que el valor del activo corriente son 100.000, el pasivo corriente son 80.000, lo que nos da un resultado de 1,25 euros de activo por cada euro de deuda que tenemos a corto plazo. El intervalo lo que proponía es que para que la empresa tuviera una situación de liquidez normal o de solvencia normal en el corto plazo, el resultado debería estar comprendido entre 1,5 y 2, pero vemos que es un resultado menor a 1,5. 1,25. Por lo tanto, la empresa se encuentra en una situación financiera que presenta una insuficiencia de recursos para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo, que salvo que se solucionara podría llegar a conducir a tener que declarar el concurso de agredores por incapacidad para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo. Por lo tanto, como conclusión podríamos comentar que la situación financiera de la empresa en el corto plazo nos presenta que de forma inmediata la empresa no va a tener ningún problema para hacer frente al pago de sus deudas ya que el valor está comprendido en el intervalo que se propone, pero que en un plazo de tiempo un poco más largo tanto el rato de tesorio ordinaria como el de salvencia vemos que se encuentran ambos por debajo y que nos muestran que existe una insuficiencia de capacidad para hacer frente al pago de las deudas en el corto plazo que esa situación si no se soluciona o se subsana conducirá a la empresa o podría conducir a la empresa a tener que declarar el concurso de agredores. Vamos a comenzar el análisis financiero a largo plazo que nos medirá la capacidad que tiene la empresa para hacer frente al pago de sus deudas tanto en el corto como en el largo plazo y por lo tanto su capacidad financiera para hacer frente al pago de las deudas con terceros. Para ello realizamos el ratio de garantía o ratio de solvencia a corto plazo. Este ratio nos mide de cuántos euros disponemos en el activo por cada euro que tenemos de deuda. Para ello lo que hacemos es comparar las masas patrimoniales de activo total respecto de las masas de capital exigible que conforman el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Por lo tanto sustituyendo para el ejercicio tenemos que el valor del activo total son 200.000 el valor del pasivo corriente son 80.000 a los que hay que añadir el valor del pasivo no corriente es decir el total de deudas que tiene la empresa tanto en el corto como en el largo plazo. Al realizar esta operatoria obtenemos un resultado de 2 euros. Por lo tanto podemos decir que es un resultado que se encuentra dentro del intervalo que se considera óptimo para la empresa. Por lo tanto estamos ante una garantía adecuada ya que presenta como los resultados que hemos obtenido un nivel adecuado y da suficientes garantías de que podrá hacer frente al pago de la deuda que tiene contraída en estos momentos tanto en el corto como en el largo plazo. Continuamos con el análisis financiero en el largo plazo. Para ello vamos a calcular el denominado ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento nos mide qué parte de cada euro de la financiación obtenida es vía endeudamiento. Es decir son deudas que son exigibles y que habrá que devolver. Para ello lo que hacemos es comparar las masas patrimoniales de neto más pasivo con las masas patrimoniales de pasivo corriente y pasivo no corriente. Estamos intentando determinar cuántos euros del total de financiación son derivadas del endeudamiento. En el caso del ejercicio sustituimos sus valores tendremos que el pasivo corriente era 80.000 y el pasivo no corriente 20.000 tendríamos un resultado de 0,5. Por lo tanto estamos dentro del intervalo que se considera óptimo de endeudamiento o nivel adecuado de endeudamiento. Por lo tanto podemos decir que esta empresa presenta un nivel adecuado de endeudamiento. Es decir ha diseñado correctamente su estructura de financiación. Por lo tanto como conclusión del análisis financiero a largo plazo podemos decir que esta empresa presenta una buena garantía y un nivel de endeudamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades. de endeudamiento de endeudamiento de endeudamiento de endeudamiento Gracias.